¡Muy buenas noches y ya vamos a comenzar 8 Magazine Valladolid! ¡Qué buen programa el que hemos tenido ahí con Ángel Ordóñez y Abigail Lillo! Que finalmente ya tenemos semifinalistas, tenemos la primera semifinal de ellas, que es una semifinal interesante, ¿verdad? Muy interesante, la verdad, en la cual he de decir que participo, además. Exactamente. Claro, buenas noches. Bueno, hay que ver, hay que ver, porque este viernes es cuando tendremos los nombres de, ahora mismo, Abigail Lillo, Marta Salas, Beatriz Casado y Manolo Centeno. Bueno, entre ellos cuatro tienen que salir las dos semifinales, veremos cuál será que la tendremos el miércoles que viene. No se lo pierdan, porque de verdad que promete. Y lo que también promete es lo que tengo aquí entre las manos, que es, ya está aquí, ya tenemos toda la programación de la 24 edición, es decir, 24 edición del TAC, del Teatro de Calle, y les podemos decir que la 8 Valladolid, no se lo pierdan, el día 24, miércoles, a partidas 9 y media de la noche, tendremos un programa especial en directo para retransmitirles lo que va a dar de sí el TAC. Por supuesto, retransmitiremos desde la Plaza Mayor de Valladolid un espectáculo que les va a dejar boquiabiertos, que comenzará en la Plaza Mayor a las 22.30 horas. Ya iremos avanzando, ya les iremos contando algo más, pero de momento en su agenda apunten miércoles 24, 9 y media de la noche, ese especial de la 8 Valladolid con el Teatro de Calle. Bueno, Beatriz, hoy que tenemos... Estación número 24 y el día 24, es fácil de recordar, ¿no? Por supuesto, yo creo que sí. Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle, que la verdad que, como saben, nos ubica en el mapa, y cada año, cada año se supera más, trayendo aquí a lo mejorcito y a lo más granado del panorama nacional e internacional. Nos sitúa en el mapa, no solo hay un Valladolid en México, también hay uno en España, desde hace mucho antes que el de México. Ahí va, ahí va. Por si acaso. Bueno, dicho esto, vamos a continuar y les contamos que saben que siempre estamos muy atentos a nuestras redes sociales y estamos muy atentos al WhatsApp del programa. Pues ya saben, tienen ahí la 8 Valladolid en Instagram, en Facebook y en Twitter, y también en 609 50 18 52, para que nos puedan contar lo que ustedes consideren. También, Beatriz, hoy tenemos el Tuque Arías, ¿no? Hoy tenemos el Tuque Arías, lo digo ya, ¿qué vamos a plantear? Bueno, pues planteamos, si ustedes preferirían estar siempre descalzos o estar siempre sin ropa interior. A ver, a ver, siempre descalzos o siempre... Siempre descalzos o siempre sin ropa interior. Hablando así, plan comando, ¿no? Plan comando, ahí todo suelto, ¿vale? Muy bien. O los pies descalzos, no sé. Bueno, y la otra pregunta es, si tuvieran un superpoder, ¿qué elegirían? Poder teletransportarse a cualquier sitio, en cualquier momento, tardar poco tiempo, o poder leer la mente de las personas, de aquel que tenemos enfrente, que está pensando de nosotros y de la situación. Ojo, que eso es peligroso, ¿eh? Uy, 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 uy. Marta Salas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué poder? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres el poder de leer la mente del que está...? Yo voy a esperar a ver qué dicen los vallisoletanos y después, cuando lo escuchemos, ya decido, Eduardo. Siempre te adelantas. Muy bien. Lo importante aquí es que ni ciencias, ni letras, ni todo lo contrario, ¿verdad? Efectivamente, aquí lo tenemos. Ni ciencias, ni letras, sino todo lo contrario. Saperé Aude. Y para hablar de estas jornadas, de este ciclo, estamos con su director, con Félix de Paz, coordinador del doctorado en Ciencias de la Salud. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Marta? Bueno, Félix, encantada de saludarle porque quiero que hablemos ya de ni ciencias, ni letras, sino todo lo contrario. Y que expliquemos lo primero de todo, ¿qué es esto de la Universidad de Valladolid? Bueno, pues es un ciclo de conferencias que he organizado bajo el amparo, el paraguas de la universidad y de la escuela de doctorado. Está hecho para los doctorandos, pero las puertas están abiertas para todo el que quiera ir. Hay alumnos de grado, hay amigos, hay compañeros, hay gente interesada, porque además es un curso que, aunque predomina lo médico, es muy transversal. Es decir, ya que van a adquirir el máximo grado académico, los doctores, pues hombre, tienen que tener un mínimo nivel cultural que hoy en día, pues como bien sabemos, en la sociedad actual no lo hay. O sea, que digamos que con esto se demuestra que es importante que sepamos de la materia a la que nos estamos dedicando, ¿no? Pero no por ello hay que dejar de lado todo lo demás. Quizás puede ser el mejor en una cosa, pero tienes que saber también de todo. Hay que tener perspectiva. No se puede tener una visión tan fragmentada de la cultura y de las cosas, porque entonces se pierde. Se pierde el fondo, se pierde esa interpretación que es fundamental. Y la cultura es básica para la evolución, lo que nos iguala a todos. Todo el mundo puede adquirir cultura. Es lo que permite ese ascensor social, que la gente vaya subiendo y lo que permite progresar a la sociedad. Una sociedad culta es la sociedad que merece la pena. En este caso, cuando hablamos de cultura, en estas jornadas, ¿en qué nos vamos a centrar? Porque evidentemente hay mucha rama de la medicina y de la salud, ¿verdad? Pero también tenemos fotoperiodismo, tenemos derecho. ¿Qué palos se tocan aquí? Se tocan todos los palos posibles. Y ya porque ya son 19 de tarde y no hay tiempo material para poder seguir haciendo. Pero aunque predomina lo médico, siempre la historia es algo que me ha gustado mucho y por eso he procurado promoverlo con compañeros catedráticos de historia. Gente muy versada. Toda la gente que está es gente del más alto nivel. Y bueno, para luchar también contra esa leyenda negra que siempre ha habido con España, Felipe II, con la conquista, el descubrimiento de América, que el otro día estuve escuchando en televisión también a gente que no tiene ni idea de lo que habla, o al mismo presidente de Colombia, Petro, diciendo cosas que no... La ignorancia creo que predomina en esas cabezas. Y esto es para luchar contra esa ignorancia. Bueno, y ahora mismo que usted da clase a muchos alumnos cada día, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto están los alumnos? ¿Se preocupan realmente por estos temas? ¿Hace falta todavía mucho más? Yo creo que hace falta mucho más. Igual que en el Renacimiento surgió en el siglo XV en Florencia, porque había una masa crítica, gente que pensaba, gente que estaba luchando, que había un interés, y por eso no surgió en otro sitio, surgió ahí. Pues yo veo que hoy en día falta, falta masa crítica. Hay que fomentarlo más. Yo que normalmente estoy siempre con los alumnos de medicina, que entran con unas notas de escándalo, altísimas. Ahora a las dos y media he salido de una clase. Y veo que, bueno, que no tienen el nivel cultural que cabría esperar. Están muy parcelados, muy concentrados en ciertos aspectos, y nos falta un fondo, una perspectiva que nos permita interpretar la realidad. La cultura condiciona cómo pensamos, cómo vemos las cosas. ¿De acuerdo? Y es básico, en mi opinión. Y es el objetivo de este ciclo, ¿verdad? Que les interesa a los alumnos, supongo, porque es la tercera edición. Así que yo creo que hay que seguir promoviendo un poco todo esto, para que los alumnos cada vez estén más interesados en estos temas y en otros muchos. Yo, como siempre digo, hay que luchar contra la bulia intelectual. Y bueno, no sé qué tal va, pero bueno, poco a poco seguimos luchando. Ya han empezado estas jornadas, ¿verdad? Lleva durante abril, todo el mes de abril. Y todavía quedan varias en mayo. Así que, quien quiera, tanto doctorandos como no, ¿verdad? Podemos acercarnos a la Universidad de Valladolid. Hoy mismo a las seis, el profesor hoy está el profesor Vaquero, que es catedrático mérito de cirugía, que habla sobre edificios históricos de la universidad. Tengamos en cuenta que nuestra universidad es de las más antiguas de España y del mundo, y la Facultad de Medicina, la más antigua de España. Pues sí, hemos tenido esa conferencia, pero mañana tendremos otras, como por ejemplo, comunicar a los que comunican. Muy importante, por ejemplo, para nosotros, para los periodistas, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, nos quedan los periodistas de Jorge Lozada y de Ismael, y que nos hablarán el jueves, ¿verdad? Y el lunes que viene Ismael. Y después también tendremos, por ejemplo, que si es la migración un derecho. Ah, bueno, efectivamente, se lo hablará Genoveva de Paz Fernández, es mi hermana, además, especialista en derecho penal, de familia, experta en migraciones, lleva años colaborando en Incolab, y está continuamente, diariamente, tratando a personas migrantes con todos sus problemas. Muy importante conocer también esa faceta de la sociedad, ¿verdad? Claro, efectivamente, hay que conocerlo. Si uno no conoce, la persona ignorante es fácilmente manipulable, y lo vemos hoy en día. Las masas iletradas es lo que mejor se lleva al redil. Lo que hay que hacer es conocer, estudiar, saber y preguntar, aunque pensemos de forma distinta unos de otros. Pues entonces, nos tenemos que atrever a saber, ¿verdad? Y acudir a estas jornadas, que todavía quedan unos días, así que, Félix de Paz, muchas gracias por atendernos. A vosotros, por haceros eco de ello. Claro que sí, y además, seguro que estaremos en alguna de ellas. Yo, la de mañana, de comunicar a los que comunican, no me la voy a perder. Ahora vamos a continuar con 8 Magazine Valladolid. Continental Grass. Continental Grass ofrece precios de fábrica. Lo puedes instalar fácilmente tú mismo, o si lo prefieres, sus especialistas lo harán rápido y sin obras. Disponen, además, de un amplio catálogo de plantas y jardines verticales artificiales que visten cada rincón. Llama o entra en continentagrass.com y pide presupuesto sin compromiso, o visita su tienda física en el Paseo de las Acacias número 29, en el Polígono de la Mora, en la Cisterniga Valladolid. Si quieres un jardín perfecto, Continental Grass. ¿Tú qué harías? Que es la sección que nos toca ahora, que ya les hemos planteado antes las preguntas. Compañeros, llega esta sección en la que ponemos un poquito en aprietos a la gente y a vosotros también, porque quiero que me respondáis a las preguntas que hago también. Mojaos un poco, por favor. Sí, me gusta, me gusta también esta sección. Claro, que nos mojamos un poco también, claro. Yo creo que en el primer planteamiento que haces no hay opción, o sea, yo pienso que en plan comandos, descalzos, madre mía. Ah, que me estás respondiendo ya, que rápido. Yo también, es que lo tengo clarísimo, está descalzos, no. Y descalzos, imagínate. No lo soporto yo, ¿eh? Claro. Lo otro tampoco. Ya, pero qué frío. Pero como hay que, aquí no hay punto medio, aquí hay es una cosa o la otra, entonces... Esto es. Extrañamente, Eduardo, estamos de acuerdo. Qué bonito, ¿eh? Al final vamos a empezar a estar de acuerdo. No, no te acostumbres, creo que solo está bien. Era por una duda que tenía. Así es esta sección, o blanco o negro. La gente me pregunta, ¿un término medio se puede? No se puede, o blanco o negro. Así que vamos a ver qué han respondido a esa primera pregunta los vallisoletanos. ¿Qué prefieren ustedes, ir descalzos por la vida o ir sin ropa interior? Hostia, es que pregunta más. Descalzo el resto de mi vida. Yo prefiero sin ropa interior, lo tengo claro. Pues ir el resto de mi vida sin ropa interior. ¿Sin zapatos? Yo también, que eso luego raspa. Sin zapatos se puede vivir, claro. Sí, sin zapatos. Yo sin ropa interior, claro. Suelo no ponerme ropa interior de vez en cuando, así que sí, sin ropa interior. E ir sin ropa interior el resto de mi vida. ¿Qué? No descalzo. ¿Descalzo? Yo sin ropa interior también. Bueno, bueno, bueno. El ir sin ropa interior como que eso va bailando mucho, ¿no? Digo, yo no he probado nunca, vamos. Descalza, ¿no? Qué horror. Y sin ropa interior es tan a gusto, ¿no? Pues sí, tan a gusto no sé, porque nunca lo he hecho, pero seguro que mejor que descalza, vamos a poco. Que bueno, más así, un poco al estilo italiano, pero no descalzo, claro. Ah, sí, ¿los italianos van sin ropa interior? Bueno, eso dicen. Ah, yo lo sabía. Sí. ¿Y qué tal esa forma de ir por la vida? Pues muy ligera, la verdad. ¿Verdad? Sí. Tan a gusto, ¿no? Tan a gustito. Así no roza. Ahí clavando todas las cosas en el suelo, las piedras y todo. Le sale callo luego. La gente sin zapatos vive y sin bragas también, realmente. Bueno, pero... Que vaya ahí eso bien suelto, ¿no? Sí, sí, me da igual. Yo prefiero llevar zapatos que ropa interior, sí. Es muy bien sujetito, ¿no? ¿Cuál? ¿Los pies? ¿Los pies? Ah, sí, no, bien. ¿Tú has sido sin ropa interior alguna vez? Sí. ¿Y qué tal? Más cómodo. ¿Sí? Alguna vez sí que me ha tocado ir, porque lo que sea, pero muy poco tiempo. ¿Y qué tal? Bien. Bien. No hay mucho problema. ¿Habéis sido sin zapatos o sin ropa interior en algún momento de vuestra vida? Ah, yo sin bragas sí. Yo también. ¿Y qué tal? Mal, ¿no? Por lo que veo. Sí, fatal. ¿Mal? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Lo puedo preguntar? Pues que roza. Claro, depende de qué textura. Claro. ¿Nunca? Nunca. ¿No has probado nunca? No. Pues igual debería probar y luego le gusta, yo qué sé. De momento no. No. No tiene mucha intención, ¿no? No. Sin ropa interior. Un poquito holgada, ya está. Y ya. Bien, ¿no? Todo perfecto. Sí, sí, perfecto. Pues nada, ahí todo suelto, ¿no? Bueno, vas más cómodo. Bueno, pues ahí lo teníamos, ¿no? La gente lo tiene muy claro, ¿eh? Tanto una cosa como la otra. Sí, sí, sí. Que puede ser de el tú que harías el planteamiento más fácil de decidir qué has hecho. Yo también lo creo, sí. ¿Qué has hecho o qué vas a hacer? No, ¿qué has hecho, no? ¿Qué has hecho? De todos los que has hecho en esta sección, yo creo que es el más sencillo de decidir. Otros a veces no te podemos contestar tan siquiera, Bea. Ya. Bueno. A ver el siguiente. Estoy diciendo, que lo ponga más difícil. Venga, otro reto. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Decíamos a los viandantes, si tuvieran un superpoder, si tuvieran que elegir entre estos dos, ¿con cuál se quedarían? Con poder teletransportarse en un momento así al otro lado del mundo, lo cual me parece una maravilla. Sin chuparte horas y horas de aeropuertos, por ejemplo, o poder leer la mente de las personas. Piénsenlo en casa. ¿Con cuál se quedarían? Vamos a ver qué han dicho los valles soletanos. En mi situación, teletransportarme. Leer la mente. ¿Leer la mente? Sí. No solo ninguna de las dos cosas. ¿Ninguna de las dos? No. ¿No le gustan? No. Leer la mente de las personas. Teletransportarme. La mente de las personas va muy mal. ¿Mal? Mal, muy mal. Yo me teletransportaría. ¿Sí? Sí. Sí. Viviría experiencias diferentes. Leer la mente de las personas es más importante. Pues no lo sé. Tendría que probar antes. Leer la mente, claramente. Porque estoy con un cuerpo en dos sitios casi a la vez de mi trabajo. O sea, que sería teletransportarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me interesa saber lo que piensa la gente, claro. Mucho más que irme por ahí. Y teletransportarme todavía, pero la mente de las personas... Eso no, no. Muy complicados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos muy complicados todos. ¿Por qué? Me parece más interesante que teletransportarme. Sí, pues si tú supieras lo que pienso yo... ¿De quién? Lo mismo de ti, lo mismo te ponías verde en vez de color. Porque a través de eso luego ya sé lo que tengo que hacer. Es muy importante saber qué piensan los demás. Sobre ti y sobre las cosas. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente no opina, no es sincera, no dice lo que piensa? La mayor parte de las veces no. Para saber los pensamientos de cada uno, lo que tiene. Y eso sí. Los buenos y los malos, ¿no? Igual, igual. Me daba lo mismo. Pero sí, yo me teletransportaría a otros mundos, a otras... ¿A dónde, a dónde? Expectativas, a otras épocas, yo qué sé. Por ejemplo, al espacio, a la época de Sisi Emperatriz, yo qué sé. Algo diferente. Un poco peligroso, ¿no? Saber lo que piensa la gente en todo momento. Sí, pero puedes actuar de acuerdo a como piensen. ¿Que la gente no dice lo que piensa, no es sincera? Muchas veces no. No sé, a veces por miedo, por quedar mal o lo que sea. Cada uno escondemos lo que escondemos. Todos tenemos nuestras escritas o por ahí guardadas. O sea que no... La mente es muy importante, lo más importante. Uf, bueno, este está más complicado. Más complicado, Bea. Antes de nada, Bea, ¿te pusiste colorada o verde? No, de ningún color, porque no entendí muy bien lo que me quería decir el señor. Porque no lees la mente. O sea, no sé si era algo bueno o algo... Claro, efectivamente. Como yo me he quedado con la opción de teletransportarme, no de leer la mente, pues no sé lo que me quería decir el señor. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo también me quedo con la opción de teletransportarme, porque qué rollo es cuando vuelves, por ejemplo, de un viaje y te tienes que hacer siete, ocho horas y dices, por favor, ojalá hacer así y estar en casa. Porque aquí, claro, Marta lo sabe con conocimiento de causa. ¿Qué tal el crucero? Bien, claro. Muy bien el crucero, muy bien. Pero el viaje de vuelta muy mal, porque no me sé teletransportar todavía. Pero algún día lo aprenderé yo, creo. Venga, pues yo os leo la mente. ¿Qué cotilla? ¿En serio? ¿No es mejor que la gente sea sincera? No, 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 teletransportarme. ¿Cómo voy a tener una opinión propia? No, por favor. No, no, jamás. Es que con lo bien que ibas, estando de acuerdo con nosotras... No se me ocurriría, por supuesto, pensar por mí mismo. No, no, no. No te queremos coaccionar. No, no, para nada. Se nota que me dejáis elegir libremente. Hombre, si lo eliges libremente es porque no tendrás personalidad. Pero bueno, da tus argumentos. ¿Por qué? Leer la mente, ¿por qué? La gente no es sincera, pues que te lo diga lo que piensa, ¿no? Claro. Sería mejor. No sería todo más suyo. Es mucho mejor, ¿eh? Al ser sincero. Claro. Creo que es obvio que en muchas ocasiones, cuando te dicen algo, en muchas ocasiones, no están diciendo todo lo que piensan. No es que no sean sinceros, es que no dicen todo lo que piensan. Esto es así. Pero también conllevaría problemas saber lo que todo el mundo piensa en todo momento. Muchos problemas. No creo que fuésemos más felices. Bueno, pero... Si tú no quieres ser más feliz, bien. Pero oye, Marta, que si es mi superpoder, no te metas conmigo. Hay una película de Mel Gibson, es En qué piensan las mujeres, ¿no? Ah, sí, sí, que al final acaba desesperado. Claro, porque lee la mente de las chicas, de las mujeres, y eso es. Bueno, imaginaos que entra en nuestra cabeza. Ahora pensándolo bien, y me imagino en esta mesa, sabiendo lo que estáis pensando las dos, déjate, me teletransporto directamente a donde haga falta. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Ya está, acabamos con eso. Es mucho mejor, ustedes nos teletransportamos, fenomenal, maravilloso. Bueno, lo tenemos. Ya está, ¿a dónde nos vamos ahora? Nos teletransportamos a Ikea, porque vamos a hablar allí de las habitaciones, los dormitorios. No es solo un lugar en el que dormimos, sino un lugar en el que también pasamos mucho tiempo en casa, y ahora que llega el verano y el buen tiempo, pues también le tenemos que dar otro toque. Llega el verano y con él las ganas de poner nuestra casa a punto y darle un aire fresco. ¿Y por dónde empezamos? Pues por la zona en la que pasamos tantísimas horas, nuestro dormitorio, y precisamente por eso hemos venido hasta Ikea para hablar con Adrián. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, y es que desde luego el dormitorio lo utilizamos para dormir, pero también lo necesitamos, bueno, pues para pasar ratitos, ¿no? Más confortables y más ahora con la llegada del verano. Además, el dormitorio, queramos que no, pasamos muchas horas durmiendo, pero no solamente eso, nos levantamos, disfrutamos, entonces lo suyo es tener un dormitorio siempre a punto. De hecho, el día comienza precisamente levantándonos de esta cama, por ejemplo, ¿verdad? Eso es. Entonces, lo bueno ahora que viene el verano es revitalizar un poquito, ¿no?, para tener esa sensación desde que nos levantamos en un sitio que, dices, transmite verano, esa tranquilidad, esa frescura. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues a través de los textiles, por eso podemos hacer un lavado de cara genérico, muy fácil y muy sencillito a través de un simple cambio en cuanto a las fundas nórdicas, como podemos tener estas fundas nórdicas un poquito más estampadas, más coloridas, que nos va a permitir eso, ¿no?, esa frescura de la que estábamos hablando. Además, si podemos tocar las fundas nórdicas, podemos ver que son suaves, frescas, que es lo que buscamos ahora mismo en el verano, esa frescura para dormir como nunca. Siempre dentro de la propia habitación, siempre nos va a venir bien tener un punto de tener de relajación sin tener que ser la propia cama, que al final ya son muchas horas las que pasamos por la noche, por el día si queremos descansar en el dormitorio y que al menos sea en una parte un poquito más cómoda, ¿no? Luego, además, cuando nos levantamos por la mañana lo primero que vamos a hacer es abrir las ventanas. Entonces, por eso siempre nos viene muy bien este formato de tener una doble cortina que nos permita por la noche cerrarnos a cal y canto, poder descansar como nunca, ahí bien a oscuras y por la mañana seguir con nuestra privacidad, que no nos vean los vecinos gracias a una cortina que sea más traslúcida, un visillo, una capa que nos permita la entrada de luz, que ahora en verano siempre se agradece que nos den unos rayitos de sol, esa vitamina que necesitamos para cargar de nuestras energías por la mañana, pero tener todavía esa privacidad. Desde luego lo que está claro es que desde Ikea pensáis en absolutamente todo y también pensáis en los armarios. Nosotros ahora por la mañana nos levantamos y tenemos el armario abierto que nos va a dar una sensación de que no estamos ocupando tanto espacio, sobre todo para dormitorios que sean un poquito más pequeños, nos van a dar esa ligereza, esa frescura que al final nos va a dar una sensación de un espacio mucho más abierto y que nos va a ayudar a tener una estancia como nos gusta. Podemos generar espacios sin que nos estén quedando unos rincones muy oscuros y muy reducidos porque de esa manera no tenemos esa sensación angosta de que nos falta algo en ese espacio. Y una vez que nos hemos levantado, la siguiente estancia en la que vamos a pasar un ratito va a ser en el baño y precisamente aquí estamos para darle un toque más especial, si cabe, ¿verdad Adrián? Para sentirnos como si estuviésemos en un spa, podríamos decir. Exactamente, ahora mismo que viene el verano que vamos a pasar mucho más tiempo en esta estancia, al final pues hace más calor, nos duchamos más, estamos más en esta estancia. Entonces hay que revitalizar un poco todo el ambiente para que nos dé toda esa sensación de que estamos en verano. De esa forma nosotros lo que podemos hacer principalmente es llevarnos a lo que son los moles de baño, como podemos ver en estos que tenemos aquí, es los toques más naturales, más que nos lleven un poquito a lo que es el ambiente exterior. Para eso podemos evocar distintos materiales, como podrían ser este efecto roble, que nos evoca mucho a la naturaleza y a las maderas, o lo que tendríamos como los elementos de bambú, que al final pues es el material por excelencia de la naturaleza, que resiste sobre todo a las humedades y que nos va a venir muy bien para darnos esa calma y esa paz que buscamos, sobre todo ahora mismo en verano. Además en una zona como es el baño, que desde luego vamos a tener agua, va a haber humedad, pues sería un material a tener en cuenta y a utilizar y que además nos va a dar esa calma, como tú bien dices. Exacto, al final yo creo que es el material por excelencia para los cuartos húmedos, ya no solamente para el baño, sino para más sitios como la cocina, porque no va a haber ningún problema con el tema de las salpicaduras. Pero Adrián, además cuando nosotros nos ponemos delante del espejo, también es importante que tengamos esa luminosidad acorde para podernos maquillar, para podernos arreglar, en el caso de los hombres para poderse afeitar, eso es fundamental, ¿verdad? Eso es, nosotros al final en el baño, al igual que en el resto de las estancias de la casa, como podríamos tener antes en el dormitorio, necesitamos una luz que tengamos desde la parte superior, que nos enfoque todo lo que es el baño, al igual que podríamos tener iluminación alrededor del espejo. De esta forma lo que tenemos nosotros con esta iluminación es que podemos hacer todas nuestras tareas del día a día, nos podemos maquillar sin que nos esté generando sombras y nos permite tener un aporte extra de luminosidad. Siempre nos va a venir muy bien el tema de los espejos de aumento, que va a ser un apoyo extra para poder hacer todo eso con una caída, pues un poquito mejor, ¿no? Para sentirnos bien, que es lo que nos gusta en el verano. Y Adrián, estoy echando en falta hablar de ese textil que desde luego es fundamental, los tonos en los que ponemos esos textiles, cuéntanos qué vamos a encontrar en Ikea. Es primordial el tema de los textiles y sobre todo ahora mismo, si queremos conseguir ese efecto spa, como habíamos dicho al principio, todo lo que son los colores en verde es lo que nos va a detonar en tener esos acabados que nosotros estamos buscando. Por eso podemos poner distintos textiles, como tendríamos en toda esta zona, con verdes, que podemos meter algún estampado para que nos dé esa alegría que buscamos en verano, al igual que habíamos dicho antes en el dormitorio, o incluso con las propias alfombrillas del suelo que nos va a aportar esa calidez extra, ese aporte un poquito más allá de lo que estamos buscando. Si podemos completarlo, pues con distintas cajas transparentes que nos van a dar ese toque extra para tener todos nuestros elementos organizados, que al final tener una vivienda organizada nos organiza también la cabeza y un poquito la vida, que siempre nos viene muy bien, ¿no? De hecho, se suele decir que tenemos la casa tal cual está nuestra vida. Así es, así que qué mejor que tenerlo todo organizadito y en su sitio. Pues, ¿qué te parece, Adrián, si nos vamos a la última parada? Porque una vez que nos hemos levantado, hemos pasado por el baño, nos queda ir hasta la cocina, así que vamos a ver con qué nos sorprenden en Ikea. Y llegamos hasta la cocina y es que también necesitamos revitalizar la hora que llega el verano y el buen tiempo. Y qué mejor manera que con unos tonos blancos, claritos, Adrián, como son los que tenemos aquí, que desde luego ya nos da una sensación de amplitud que da gusto entrar aquí, ¿verdad? Exacto, porque al final siempre lo que son los tonos neutros, los más claritos, sobre todo lo que es el blanco, además estos blancos brillos que reflejan muy bien la luz, nos permiten tener esa sensación más de amplitud y de frescura, que como ya hemos dicho anteriormente, pues nos dan esa sensación de verano. Y desde luego, Adrián, sería muy importante esta parte que tenemos justo detrás, en la que podemos organizar todo como nos sucedía en el dormitorio. Eso es, al final una forma secundaria de tener todo organizado en la cocina es con muebles abiertos, además estos muebles que son de bambú, que como ya hemos dicho en el baño, es un material excepcional a la hora del tema de las humedades, por lo que no vamos a tener ningún problema, es de calidad increíble y nos va a permitir además que simplemente con los cambios en cuanto al homenaje, lo que es el producto de cocinar, nos va a dar esa sensación de una excepcionalidad u otra. Ahora mismo, como podemos ver, el veranito, cosas fresquitas, una ensalada, tenemos ahí nuestras ensaladeras, nuestros aleros, pimienteros, todo a punto para llegar en un momento, prepararnos las tostadas, la ensalada para ir luego a la piscina o lo que sea necesario. Y cuando llegue el invierno, desde luego cambiamos estos utensilios, pero también tenemos otra opción dentro de esta cocina y es el armario, por ejemplo, que tenemos aquí, donde vamos a poder tener organizado absolutamente todo en muy poco espacio, ¿verdad? Eso es, al final sobre todo cuando no tenemos una estancia, una despensa pues un poquito amplia, siempre los cajones con rieles nos van a venir muy bien para tener todos nuestros elementos de la cocina bien organizados. Entonces de esta manera podemos llenarlo con botes que se nos ajustan perfectamente, tener todos los alimentos secos o por ejemplo con botes que tenemos como estos tipos que tenemos aquí, que al final cierra herméticamente y nos va a permitir que todos los productos secos duren mucho más tiempo y ahora en el veranito con toda la fruta que se pone madura muy rápida poder preparar mermeladas y que nos duren todo el tiempo que sea necesario. Desde luego está todo pensado y es una maravilla ver cómo podemos tener una despensa en tan poco espacio y tener todo organizado, pero también me parece muy importante, Adrián, en esta época del año darle ese toquecito fresco, verde, con unas flores, con unas plantas que también podemos introducir en la cocina. Al final siempre un elemento clave que nos va a dar ese punto extra de verano para todas las estancias, incluida la cocina, son esos elementos verdes, vegetales, una flor, entonces siempre vamos a poder tener distintos elementos decorativos en la parte donde menos se cocina, donde tenemos ese punto extra para poder poner más decoración y tener ahí alguna pequeña planta que nos aporte esa frescura extra. Lo que está claro es que gracias a los consejos que nos dais desde Ikea vamos a revitalizar toda nuestra casa, llega el buen tiempo, necesitamos de esta revitalización y gracias a estos consejos desde luego la vamos a poner a punto, muchísimas gracias Adrián. Muchas gracias a vosotros. Así que ustedes ya saben, ahora que llega el buen tiempo tan solo tienen que visitar Ikea y tendrán la casa más maravillosa que existe. Este fin de semana llega una cita muy especial en el coso del Paseo de Zorrilla, vuelven los toros y lo hacen por todo lo alto. El sábado 13 de mayo, día de nuestro patrón, vuelve la novillada de la oportunidad, contando con la presencia de seis novilleros de Castilla y León, Raquel Martín, Ismael Martín, Jesús de la Calzada, Jarocho y dos novilleros vallisoletanos, Daniel Medina y Mario Navas. Una novillada en la que solamente uno de ellos se alzará triunfador. El plato fuerte será el domingo, atentos porque el cartel es de relumbrón. Toros de Garci Grande para Talavante, Emilio de Justo y cierra el cartel la figura internacional Andrés Roca Rey, la máxima figura del toreo mundial. Una feria taurina para salir toreando y lo más importante, precios muy económicos. Las entradas están a la venta en tauroemoción.es y en las taquillas de la Plaza de Toros. ¡Saldrás toreando! Y ya nos despedimos en 8 Magazine Valladolid, pero mañana a las 9 y media estaremos de nuevo. ¿Por qué? Porque San Pedro Regalado está a la vuelta de la esquina. Empezábamos el programa hablándoles del teatro de calle, que por supuesto estamos ya pensando en ello, pero mañana no se lo pierdan todas las opciones que vamos a tener para este San Pedro Regalado. Pero Marta, también tendremos por una parte paparazzi y ¿qué más? También tendremos la 8 Verifica. Ya tengo preparadas todas las noticias. Algunas serán fake, otras no lo serán, pero eso lo tendrán que adivinar ustedes desde casa y también ellos desde Plato. Ayúdenos a ver cómo sale eso. ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.